El IBEX 35 recuperaba los 9.700 puntos en la apertura de la última jornada de la semana, pero minutos después del comienzo se daba la vuelta. En este momento cotiza a plano con mínimas subidas hasta los 9.698 puntos en medio de una nueva oleada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Estados Unidos también protagonista porque ayer Apple, la tecnológica estadounidense de Steve Jobs, alcanzaba un hito en la historia estadounidense. Lograba un valor de mercado del billón de dólares. Los inversores están pendientes de los movimientos de Apple durante la jornada de hoy. Dentro del selectivo español, IAG lideraba las pérdidas en la apertura. Perdía un 2,32% tras haber presentado resultados empresariales y obtener un beneficio de 1.408 millones de euros en el primer semestre del año, más del doble que en el mismo periodo de 2017 por el impacto del cambio efectuado en su sistema de pensiones. Mediaset le seguía, caía un 0,63% y Celnex un 0,40%. Grupo Día ganaba un 2,36%, ArcelorMittal un 1,14% y Mafre un 0,53%. La prima de riesgo española hoy arrancaba la sesión en el entorno de los 100 puntos básicos, cota que no alcanzaba desde principios del pasado mes de julio. El euro baja, se cambió en dólar 15 centavos y en el mercado de materias primas, el barril de crudo breng cotiza en el entorno de los 73 dólares por barril.